Gano el 573 en la rifa de... no sé qué es eso, debe ser pro cementerio o pro... ¿pro qué? Pro San Vicente de Paúl, no sé. Esta es la rifa tradicional del pueblo, y por aquí están... 5.72, 2, 3. Esperen que yo leen la segunda. 5.73, número de hoy, día de la madre, el día de la madre cayó el 5.73, y por aquí está la curia haciendo posibles sus acciones y sueños con una rifita. ¿Cuánto rifa...? Ya, ya. ¿Pero cuánto se gana uno? 600.000. ¿Y cuánto le da la boleta? 1.000 pesos. ¿Y se llama la rifa? ¿Ah? ¿La rifa es pro qué? De acá, de la parroquia. Vale. Gracias. Esa es nuestra rifa tradicional del pueblo, cada ocho días, en Ciudad Bolívar. El 8 de mayo... 5... 5... ... 8... ... 3. ¿Qué hará? Como es laつa... oficialmente con el Alpha 1, tiene qualities con el otro lado con el D-Armán... Colombia hayomes que el orbitals en steps van a la continuar de Laboral... ... Gracias.